Gracias por estar ahí, gracias por informarse a través de TV Perú Noticias. ¿Qué está pasando en el Parlamento Nacional? Estamos con Alex Vigo, precisamente desde el Palacio Legislativo. Alex. Nicolás, muy buen día. Se había anunciado, agendado el día de hoy, una sesión de la Comisión Permanente para las 8 de la mañana. Ante la poca presencia de congresistas, esta se corrió para las 8 y 30 de la mañana. El presidente del Congreso, Daniel Salaverri, nuevamente dio un tiempo de 10 minutos esperando para que nuevamente se tenga el curum reglamentario. Son 30 integrantes de la Comisión Permanente. Se necesitaba un mínimo de 16 congresistas presentes para que pueda darse inicio a esta sesión donde se iban a abordar diversos temas relacionados, dictámenes con el tema de defensa nacional, seguridad ciudadana, educación, transportes, que se iban a abordar el día de hoy en esta sesión de la Comisión Permanente. Sin embargo, no pudo realizarse por falta de curum. Vamos a presentar este pasaje del intento fallido de inicio de esta sesión de la Comisión Permanente. Veamos. Hoy día no tenemos curums y vamos a tratar temas importantes sobre seguridad ciudadana en favor de todos los peruanos y temas de defensa para resguardo de nuestra patria. Lamentablemente la sesión no puede iniciarse porque hay congresistas que no se han hecho presentes y no hay el curum. Así es que, simple y llanamente, se suspende la sesión. Sí, precisamente estábamos viendo este momento en que se procedió a suspender esta sesión que estaba programada para el día de hoy. Nos acompaña el congresista Jorge del Castillo, de la cédula parlamentaria APRISTA. ¿Cómo recibe usted esta ausencia de más de 16 congresistas que se necesitaban para esta sesión y no se tuvo el curum reglamentario? Y llama la atención porque entre las ausencias hay 13 miembros de Fuerza Popular que no asistieron el día de hoy a la Comisión Permanente. Fíjese, en primer lugar es muy lamentable, muy lamentable, que toda una agenda de ocho puntos de proyectos de ley de seguridad ciudadana, nosotros pedimos esta sesión para ver temas de seguridad, así como un pleno agrario, este era un pleno de seguridad, con proyectos muy importantes para reforzar a nuestra Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia, para sacar las armas ilegales de la calle, en fin. Pero los problemas menores, domésticos, parece que han prevalecido y han hecho que por represalias no vengan, no den curum, y muy bien, ellos se han vengado, pero han perjudicado al pueblo. Ese es el tema. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer más bien es un llamado, una reflexión. Lo de ayer en el Congreso a mí me pareció francamente penoso. Penoso hasta la gente, pero la gente está mirando ahí y en lugar de escuchar discursos inteligentes, importantes, trascendentes, vemos una pelea de gatos, ¿no?, que no nos lleva a nada. Creo que hay que hacer una reflexión para que se restablezca el orden, la respetabilidad y sigamos adelante. ¿Cómo toma usted esta ausencia de varios congresistas de Fuerza Popular el día de hoy a la Comisión Permanente? Porque básicamente ellos tienen la mayoría y no se hicieron presentes. Por eso me da la impresión, me da la impresión de que ellos por estas disputas con el señor Salaberry, ¿no?, terminan no viniendo, pero perjudican a la ciudadanía. ¿El pueblo qué tiene que ver con los líos de ellos, por el amor de Dios? ¿Qué tiene que ver? Porque el pueblo tiene que salir perjudicado porque hay un lío ahí entre unos y otros. Ayer se desarrolló una junta de portavoces, pero de manera informal, y el día de hoy se ha agendado para las 10 de la mañana. ¿Qué temas se van a abordar básicamente? Yo no participo en eso, pero quizás el tema central es, señores, restablezcamos el respeto, restablezcamos el sentido común y la calidad en la labor parlamentaria. No puede ser que hagamos un espectáculo como el de ayer. No se puede repetir hoy día. Creo que eso es muy importante. Ese sería el principal acuerdo de la Junta de Portavoces. Y ahí harán la agenda como sea. Pero lo importante es el respeto, el buen nivel, el intercambio de ideas entre personas inteligentes y respetuosas. Muchas gracias, congresista. Jorge del Castillo, del APRA. A las 10 de la mañana, entonces, se realiza la sesión de esta Junta de Portavoces, ya con la presencia de Daniel Saladero, y debido a que ayer la Junta de Portavoces no estuvo presente y fue declarada una Junta de Portavoces informal. Básicamente, los acuerdos es, como lo ha señalado el congresista Jorge del Castillo, ver el tema de un debate alturado, ¿no? El día de hoy, en esta sesión del Pleno, que se inicia a las 11 de la mañana y que básicamente se van a tocar los temas relacionados a la reforma política, puesto que ya existe una citación para el fiscal supremo Pedro Chávarri para que pueda acudir mañana, a las 10 y 30 de la mañana, a la sesión del Pleno. Entonces, el día de hoy, básicamente, serán los temas relacionados a la reforma política. Adelante, con más detalles, Nicolás, en Estudios. Recordemos que se tuvo que ampliar la legislatura, ¿no? Es decir, la agenda ya está apretada. Hay muchos temas pendientes, ¿no? Por eso la indignación, entendemos, del congresista Jorge del Castillo. Y el día jueves, entiendo, también se va a ver el tema de la nueva mesa directiva. Ya están contra el reloj. Así es, Nicolás. Contra el reloj se ha programado, entonces, y ha habido muchas críticas contra el presidente del Congreso por haber adelantado esta elección de los miembros de la mesa directiva, pero él ha argumentado, básicamente, que es por el calendario de actividades en la capital, debido a que el día 26 es la inauguración de los Juegos Panamericanos y que no podía extenderse más la legislatura. Y, por ello, es que se va a tomar esta decisión, se tomó esta decisión de que se proceda con la elección de los miembros de la mesa directiva el día 25. Así es, y recordemos que hay algunos de los proyectos de la reforma política que tienen que aprobarse en esta legislatura, ¿no? Y para poder llegar al año, a la campaña del año 2021, ¿no? Por eso también la primura del tiempo. Así es, Nicolás. Bueno, vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos. Sí, estamos coincidiendo. Alex, volvemos contigo. Entonces, atentos, estamos sintonizados y sincronizados. Atentos con Alex Vigo, nuestro compañero desde el Parlamento Nacional.